Hablamos con don Fernando Guerrero, hoy la iglesia se vamos a asistir al pregó, pero antes me gustaría de pasar a escuchar el pregó, también vamos a recordar que el año pasado hubo pues una comida muy bonita, muy amena, la cual lo pasamos muy bien, hubo mucha gente y bueno pues realmente fue un acto que no se nos va a olvidar, esto del tostón el día 1 de noviembre, pero bueno como presidente de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno me gustaría que recordáramos si la fecha va a ser la misma, cómo se va a desarrollar todo. Fernando, ¿cómo va a ser este acto? Pues el acto va a ser todo lo bonito que podamos conseguir que sea, es el segundo año que vamos a celebrar la fiesta del tostón con el motivo principal de restituir una fiesta que se está perdiendo para hacerla para el pueblo y para todas las personas mayores pues lo hacemos aquí en la carpa de la feria y haremos un evento pues como se hizo el año pasado con, en fin, donde habrá castañas, donde habrá baile con el grupo Arenal como siempre, donde habrá posiblemente un desfile de moda organizado también por una empresa de aquí de San Pedro que ya saldrá esta semana en las noticias también. En fin, vamos a tener pues lo clásico de unas chuletitas, unos filetitos, unas croquetitas, todo aquello eso y una buena cerveza, buena compañía y que el fin de todo esto es recaudar fondos para esta nuestra cofradía que está necesitada de ello. Ya vimos que ya este año iba recuperando las cuentas, ya o sea lo está ahí todo cuadrando para que todo se pueda hacer bien y cesar de la deuda, ¿no? Porque contabais con menos cero, 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 entonces ya parece que va mejor. Bueno, gracias al comportamiento siempre de San Pedro que es muy solidario, la verdad es que nuestras cuentas hoy están bastante mejor, pero no olvidemos que la deuda era importante y hay un aplazamiento de una deuda a 10 años que tenemos que pagar todos los años, una cifra importante, ¿no? Lógicamente no se le debe absolutamente ni un euro a ninguna empresa de las que nos han servido, ni música, ni restaurantes, ni nadie, ¿no? Ni flores, o sea, todo el mundo está salgado. A excepción de esta deuda que es un trono que se debía y bueno, pues aplazamos 10 años, pero bueno, la verdad es que sí necesitamos el apoyo y tenemos muchos más hermanos que teníamos, eso es cierto, hay que estar muy agradecidos, pero como te iba a haber bajado las cuotas, pues lógicamente era una recolación tan importante, por eso tenemos que hacer estos eventos que nos den una inyección extra de dinero. Ya he visto que la cuenta la presentáis, detalle por detalle, lo de velado, lo de todo, ¿no? Y eso realmente está muy bien y lo que la gente también pues da ese voto de confianza y por eso me gustaría recordar, teléfono para las personas que quieran ya reservar o comprar una mesa o reservar, ¿dónde pueden hacerlo? Y si sabemos más o menos este año el costo va a ser igual que el año pasado. Bueno, la barra esta es una barra donde vas y consumes lo que quieres, o sea, por un euro te tomas una cerveza y por tres euros te tomas una cerveza y una buena tapa, con lo cual no hay reservas porque habrá unas 600 plazas de sillas puestas, pero bueno, es suficiente para cualquier persona llegue y se siente tal, no hay que reservar mesa este, ¿eh? Eso será ya para la próxima, para la comida de Semana Santa, que ahí sí necesitamos de reservar mesa. Bueno, pues te vengo a decir, animada a todo el mundo que vaya, que se lo pase bien con ese día de tostó y lo esperáis en la carpa, en la carpa de San Pío. Exactamente, allí esperamos a todo el público, es un día complicado, con el día es el día de los santos, donde todo el mundo asiste a llevar flores a sus santos, a los campos santos, pero bueno, siempre hay un hueco para llegar y colaborar con la confradía y he hecho un rato, con lo cual yo agradecido como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros.